Coronavirus en la zona. Última hora. Sevilla registra por primera vez un cuádruple cero desde que comenzó la pandemia a causa del COVID-19. En 24 horas, ningún positivo nuevo, ni ingresos, ni UCI y sin fallecimientos. Luto oficial. Hasta las 12 de la noche del próximo 6 de junio, la bandera nacional ondeará a media hasta en todos los edificios públicos en memoria de las víctimas por la pandemia a causa del COVID-19. Desestima el recurso. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía falla anulando la decisión del Ayuntamiento de denegar la licencia de apertura a la Sala de Duelos María Auxiliadora. Entrega de premios. El programa de televisión especial Romería 2020 hace entrega del sorteo un total de tres macrolotes de productos y vales de descuento de más de 20 empresas. Los agraciados muestran su satisfacción. Estoy muy contenta y agradecida por el lote de productos que he recibido al participar en el sorteo especial Romería 2020. Muchísimas gracias a las empresas que han aportado su granito de arena y a la radiotelevisión Fuentes. Muchas gracias de parte mía y de mi familia por el lote que nos ha tocado de la romería. Y muchas gracias también a las 20 empresas que han participado. He sido uno de los agraciados. Como anécdota, se cumplía precisamente el 28 de mayo 13 años que llevo aquí en Jaén, que nos vinimos por motivos laborales y se hemos formado a lo que es mi familia. Y nada, pues da la enhorabuena a lo que es la Fuentes Televisión por ese maravilloso programa que hizo y además un agradecimiento especial a todas las empresas colaboradoras que gracias a ellas voy a poder disfrutar de los productos de mi pueblo aquí en esta tierra de Jaén. Escuela Infantil, Admisión y Ayudas. Hasta el próximo 10 de junio pueden realizar el proceso de admisión para la Escuela Infantil Municipal de 0 a 3 años para el curso 2021, así como también formalizar las solicitudes de ayudas.